Para que siga desarrollando esa creciabilidad estupenda y lo siga plasmando, ganando muchísimos concursos. ¿Vale? ¿Otro aplauso? Que además puede tener repercusiones como la que ha tenido hoy. Enhorabuena. Y tenemos que destacar que a pesar de haber trabajado, Dani, ser productora de Motocross, y finalmente lo consigue a pesar de todos los obstáculos. La nación no cese y siga trabajando, te mereces este premio. Enhorabuena. De mi gran oportunidad procedente del mar. En kilómetros de tierras y tierras áridas que ocultaban millones de historias crerománicas, mis rostros húmedes, numerosas huertas, donde la cara de árboles eran destinadas a la construcción de fuertes y baluantes. Moderna. Es la mujer que tenemos que conseguir, que todos vosotros somos docentes, pero en el aspecto legal de organizar un concurso necesitábamos por esta niña que se llama Nora Sánchez, del Colegio La Velada, sentidnos acogidos por el ayuntamiento. Entonces, hemos lanzado. Lucas, del Stave Andalucía. Luego, también hemos destacado del hecho de que son dos autobuses que… Nos encontramos satisfechos, nos sentimos satisfechos de la participación y os agradecemos, porque nos ha hecho mucha ilusión ver.